¿Qué de polémico hizo Lele para enamorar a Guayna? Uno pedirle a Sebastián Yatra que organice fiestas e invite a Guayna. Me obsesioné, llamo a Sebastián Yatra, y digo, Sebastián, yo quiero que tú hagas fiestas en tu casa privadas y lo invite a él. Sebastián dijo, yo ni conozco a este muchacho, tenemos una canción, no lo conozco, ¿por qué tengo que invitarlo? Invítalo, por favor. Y ahí cuando lo invitaba, hacían el juego de Truth or Dare, el reto. Y le decía a todo el mundo, le mandaba un texto, no lo reten con nadie en esta fiesta, solamente conmigo, que me bese y que me toque lo que sea el reto, ¿ok? Dos, tener una relación cercana con el papá de Guayna. Lo llevé a New York y yo dije, yo no voy a estar con Guayna, yo voy a tener una relación con el papá. Entonces que el papá me cae súper bien, menos mal. Lo conozco. De verdad, súper buena persona, lo amo. Y ahí estuvimos hablando y todo así con el papá y me hice muy cercana al papá. Entonces yo dije, mira, me estoy yendo bien con su familia, que lo vea también. Tres, imitar a Guayna a reuniones familiares y hacer que ellos hablen bien de ella en frente de él. El mejor de todo fue cuando yo le dije a mi familia, vamos a hacer una cena y viene Guayna. Todo el mundo, agarren sus saludables que yo le mandé todo lo que tiene que decirle a Guayna. Y mi tío y Chayán también ahí, mi tía Mari. ¿Qué es lo que te gusta, Lele? Así, así, así. Todos, todos tenían algo ahí. Y Guayna decía, guay, de verdad, tu familia me quiere mucho. Y dije, yo...